Bueno, lo que se presenta mi diapositiva, me presento con ustedes, yo soy el Demasiado, soy luchador de estrellas del ring y en sí soy un diseñador gráfico, autodidacta, realmente nunca estudié o nada que tuviera a ver con diseño gráfico. Les presento, miren, él es Supernova, un luchador, para mí es importante porque es una persona que en sí, si no me apoya como tal, siempre he estado ahí cuando lo necesito, cuando quiero platicarle algo, y Supernova es a quien más le hago diseño, es de la persona a la que más le he diseñado. Miren, la lucha mexicana lo que tiene es que a todos los luchadores de otras partes del mundo los convence. Jennifer Blake comenzó siendo una luchadora mala y llegó a México y le gustó tanto la lucha mexicana que decidió quedarse a vivir aquí, en vez de quedarse una diva de la WWE, se quedó atrás del arco de la Pache en AAA y ella logró convertirse en un personaje bueno, ¿no? Spider King lo que tiene, lo que me gusta de la lucha libre es que están los luchadores fantasía. Los luchadores fantasía normalmente son aquellos luchadores que se disfrazan o que su equipo de luchador es como el de alguna caricatura o algún personaje que tenga que ver con los niños. Y Spider King lo que hizo fue piratearse un poco la imagen de Spider-Man. Miren, yo normalmente lo que yo me dedico a hacer es publicir carteles de lucha libre. Así es como yo dejo un cartel al principio, que sin ninguna, sin el texto, después ya paso para lo que es ya el programa de lucha libre, ¿no? Por ejemplo, la lucha que va hasta arriba siempre es la más importante. Las demás son las que le siguen. DTU es una empresa que me encanta porque ellos presentan siempre un concepto, ¿no? Y ellos aceptaron que yo les creara un concepto y yo les creé el concepto que se llama DTU selvático. DTU selvático la idea era, este... Pues la idea de todo esto era simplemente convivir con los luchadores y que demostraran la lucha extrema, ¿no? Y estuvo padre. Bueno, de hecho no se realizó, pero estuvo padre el dato que tuve con los luchadores. Miren, este cartel hace poco yo me imagino que lo debieron haber visto puesto aquí en Jalapa. Este cartel me gustó mucho. De hecho, yo lo improvisé porque no tenía la más minimidad de cómo hacerlo. Como les digo, yo no... Jamás estudié así como con un curso de diseño gráfico, ¿no? Pero salió de momento. Perros del Mal es una empresa para la que yo trabajo y que les gustó mucho cómo yo diseñaba. Y no me pidieron así ningún papel ni nada para poder trabajar con ellos. Simplemente la idea de que tener un diseño de los míos para ellos fue, este... Pues algo sorprendente, ¿no? Y se me hizo extraño porque de hecho me contactaron porque siempre les pongo el chile a un lado. Miren, la lucha libre... La lucha libre lo que tiene es que los personajes varían tanto que, por ejemplo, Miss Taylor es un luchador exótico, ¿no? O sea, es hombre, pero te viste de mujer para luchar. Y a pesar de todo demuestra cómo la delicadeza puede cambiar de ser delicadeza a ser una rudeza, ¿no? Porque en realidad es un luchador rudo. Y quieran o no, o sea, la verdad es que tiene la mano pesada, este... Miren, por ejemplo, nosotros los luchadores somos como Pokémon, ¿no? O sea, nosotros somos como Pokémones. Todos tenemos diferentes características. Todos somos diferentes, ¿no? Y en este caso el soldado anónimo me pidió un diseño para él. Yo le tomé las fotos y pues hasta el final resultó todo esto, ¿no? De hecho yo nada más fui cortando fotos y viendo cómo los pegaba y hasta el final salió eso. Con Supernova, como les comentaba hace rato, que eso fue lo importante, decidí crear un concepto que se llamaba Luchando por un Mundo Mejor y tratar de vendérselos a alguien, pero realmente la sociedad actualmente le interesa otras cosas que una campaña para lograr un mejor mundo, ¿no? O sea, realmente se interesa más otro tipo de cosas. Luego decidí caricaturizarlo a Supernova y crear Luchando por un Veracruz Mejor que iba a ser con el Partido de Acción Nacional. Al final de cuentas el Partido de Acción Nacional ahorita está enfocado en otras cosas y al último, como a todos lados, ¿no? Nos dan la patada a los jóvenes. Y bueno, es mi idea ya, ¿eh? El avispón, como les digo, a mí lo que me late mucho de la lucha libre es que todos somos como Pokémon, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su personaje, todo el mundo tiene todo a su alrededor y miren, por ejemplo, el avispón, a mí lo que me agrada es que, ¿verdad? O sea, todo el mundo se pone la cobra, todo el mundo se pone el doctor, todo el mundo se pone diabólico, pero es decir, yo ponía el avispón. No sé, a mí me gustó mucho la idea de él de llamarse avispón. Él soy yo, soy el demasiado. La idea de crearme a mí como personaje surge... De hecho, a mí no me gustaba la lucha libre, sino porque unos cuatros me metieron a entrenar porque ellos... Yo me llevaba muy bien con ellos y se quisieron meter a entrenar y fui con ellos. Al último, el último que se quedó nada más fui yo y ellos se salieron. Muchos me han preguntado, ¿y por qué las mariposas, no? Yo les digo, ¿y por qué no? Y al final de cuentas, o sea, el hecho de ser luchador rudo tiene que ser diferente, ¿no? O sea, si yo emulo a mis demás compañeros, la verdad, a final de cuentas tendría una copia barata de los demás. Traté de que mi máscara no tuviera tanta cosa, pero de que fuera buena y que fuera bonita, ¿no? Y creo que lo logré. Miren, este, a mí me gusta, ¿no? O sea, de hecho, lo que a mí me gusta mucho manejar en mis carteles o en mis diseños es la idea de ponerles fondos de diferentes, ¿no? Y por ejemplo, Black Tiger es luchador jalapeño y pues no sé, me latió la idea de hacerle un póster a él y de hecho se lo regalé, ¿no? Bueno, en realidad se lo iba a vender, pero nunca me lo pagó. Miren, este es el cartel previo a lo de nuestro aniversario. Pero nuestro aniversario va a ser ahorita, este, el día 28 de agosto, este, en la Colonia de Abasco y nosotros somos estrellas de ring, somos una empresa pequeña que no estamos en la arena de Jalapa y que no tenemos entrada en la arena de Jalapa, pero tenemos la misma calidad o puede que hasta mejor calidad que cualquiera de los luchadores, o sea, de hecho somos diferentes estilos, ¿no? Este cinturón lo hice nada más como que jugando, pero al final de cuentas se quedó como el logo del primer aniversario. No tengo mucho así como que imaginación para hacer logotipos, pero pues creo que no quedó tan mal, ¿no? Bueno, esperemos que se haga la siguiente de partida. Miren, mi lucha no siempre ha sido solamente los cuadriláteros, siempre he tratado de vender, este, de vender, este, ¿cómo decirles? Campañas, ¿no? Y de hecho mi primer campaña que yo quería comenzar era de, ya lo vamos a poner a ser sexualidad responsable. A mí me gustó el diseño, este, en realidad es la tipografía y nada más yo la decoré un poco y quedó así. Bendito Condón que previenes en Ciudad del Mundo es una campaña que también estoy tratando de realizar y si a alguien le interesa o si a alguien conoce a alguien que le interese, pues aquí está, ¿no? Llevarla a cabo y son series de, una serie de conferencias que pues estaría padre escuchar y les digo, si alguien sabe de alguien que le interese, pues aquí estamos, ¿no? El Chile Estudio está presente. Y mi campaña, bueno, en sí, yo mi lucha siempre ha sido de que todos somos iguales, ¿no? Creo que la discriminación en un país violento genera más violencia. Y creo yo que todos somos iguales y que nadie, ni la mismísima iglesia tiene derecho de criticar a nadie y creo que aquí está demostrado, ¿no? Todos somos iguales, con diferentes capacidades, pero somos iguales.